Hola, bienvenido a Marwes. En este vídeo veremos la forma más adecuada de consumir la cúrcuma y cómo hacer la cúrcuma más asimilable para aprovechar al máximo sus propiedades medicinales. Antes de empezar te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita con todas las notificaciones y que compartas este vídeo con todos tus contactos. Recuerda quedarte hasta el final del vídeo para que no te pierdas ningún detalle. Empezamos. En el vídeo anterior hablamos sobre los principios activos de la cúrcuma y todos sus beneficios para 12 enfermedades. Si no lo has visto, aquí en la pantalla en esta esquina de arriba aparecerá el enlace para que lo veas. Pero de forma rápida recordemos que los principios activos de la cúrcuma son los curcuminoides, betacarotenos y el aceite esencial de la planta. Ahora bien, ¿cómo se hace más asimilable la cúrcuma? Bueno, miren, la absorción de la curcumina por sí sola es muy baja y para incrementarla se debe combinar con pimienta negra, ya que la piperina de la pimienta aumenta notablemente la absorción de la curcumina. Cuando la cúrcuma se cocina pierde el 85% de sus principios activos durante los primeros 15 a 20 minutos de cocción, así que prácticamente pierde toda su actividad terapéutica y funge solo como colorante alimentario. Y me van a decir, entonces Marwes, ¿cómo la voy a consumir si no la debo cocinar? Ah, miren, la forma en que la vamos a aprovechar es mezclándola con un poco de pimienta negra y agregándola en el último minuto de la cocción de nuestros platillos o bien utilizando la mezcla en platillos fríos o en crudo y siempre agregando un poco de aceite o grasa. Más adelante veremos por qué. En Asia es muy común usarla en arroces exóticos o couscous para dar sabor a platos de pasta. También se usa en quinoa, con amaranto, etc. Un plato muy típico es el arroz pilaf preparado con cúrcuma o curry. Este arroz es una de las guarniciones más populares de los restaurantes orientales. Entonces, para cocinar con esta se puede añadir una o dos cucharadas de cúrcuma con pimienta negra a los arroces, pastas, legumbres, couscous, trigo sarraceno, lentejas, quinoa, etc. Después de haber sido hervidos y escurridos. Igualmente se agregan una o dos cucharadas de cúrcuma con pimienta negra en los purés, verduras, crema de verdura, hummus, crema de zanahoria, etc. Y siempre añadiendola al final de la cocción. También se pueden preparar con fideos, quichés, ensalteados de wok. En comida vegetariana es muy utilizada para variar el sabor de las proteínas vegetales como el seitan, tofu o tempeh. Igualmente se puede utilizar para preparar hamburguesas vegetales caseras con un sabor oriental. Combina perfectamente en estofados, en ensaladas, tortillas, salsa de curry, salsa yogurt, mayonesas, salsa de ajo y aceite, pesto, guacamole, salsa de tomate, patés, caseros, espolvoreada dentro de sándwiches, mezclada con quesos, etc. Tu imaginación es el límite. Sin olvidar acompañar con pimienta negra. Se usa también para rebozados y fritos, agregando cúrcuma a la harina, al tempura o rebozando los alimentos en polvo de curry. Incluso se combina con pimienta de cayena o chile en polvo para darle un sabor picante. Independientemente de que hay muchas recetas con cúrcuma en las que se pone a cocción, lo que pretendemos es aprovecharla al máximo, por lo que es más recomendable agregarla al final de la cocción o en crudo, como ya lo hemos dicho. Sí, sí, me van a decir, bueno Marwes, ¿y la puedo consumir todos los días? Sí, la podemos consumir todos los días sin exceder las dosis recomendadas. Hay que hacer énfasis en que podemos introducir cúrcuma en nuestros platos diarios, especialmente en épocas de estrés, de exámenes y en estados catarrales. También hay que hacer énfasis en que para obtener mejores resultados al ingerir cúrcuma y no obstaculizar sus propiedades benéficas, es recomendable mejorar la alimentación. Ya sé, me van a decir Marwes, pero yo no puedo hacer eso, no me van bien las dietas. Bueno, es muy simple, evitando grasas malas, evitando exceso de harinas y azúcares. Conste, no estoy diciendo que no consuman grasas, harinas ni azúcares. Solo estoy diciendo que se evite el exceso. Con un consumo moderado, responsable, obtendremos buenos resultados y también hay que evitar el sedentarismo y el alcohol. Pero, oye Marwes, pero yo tomo la cúrcuma en infusión. ¿También funciona? Bueno, aquí les tengo noticias. Sabemos que la cúrcuma también se acostumbra en infusión, que si bien es buena y con agradable sabor, no es la mejor forma de tomarla, es decir, no se mezcla con el agua. Por lo tanto, no se hace asimilable. Los curcuminoides son liposolubles, que quiere decir que se disuelven y mezclan bien con las grasas. Por eso se utiliza muchísimo en la cocina asiática y por eso anteriormente comenté que se debe acompañar de aceite o alguna grasa. Además, para obtener al máximo sus beneficios, ya vimos que debe mezclarse con pimienta negra y la mejor forma de hacer soluble la curcumina en grasa y agregarle pimienta negra para hacerla más asimilable es en la elaboración de nuestros alimentos, ¿verdad? Bueno, algunas especias con las que combina bien la cúrcuma son evidentemente la sal, que ayuda a contrarrestar el sabor ligeramente amargo que tiene. Pero bueno, las personas con hipertensión o retención de líquidos deben moderar el uso de la sal o evitarlo. La cúrcuma también puede combinar muy bien con tomillo, comino, cilantro, canela. Ahora, se ha puesto de moda la llamada leche dorada, que se refiere a tomar altas dosis de cúrcuma y pimienta en leche de coco. Sin embargo, como hemos dicho anteriormente, la cúrcuma pierde el 85% de sus principios curcuminoides durante la cocción y por si fuera poco, sucede lo mismo con la pimienta. Así que no tiene sentido tomar la leche dorada bajo estas condiciones. Si se llegara a preparar la leche dorada, tendría que ser agregando la cúrcuma y pimienta al final de la cocción. Sí, me van a decir ok, ok. Pero a ver Marwes, ¿cuánta cúrcuma puedo tomar a diario y cómo me la tomo? Ahí voy. Miren, pongan atención, la cúrcuma tiene en sus raíces hasta el 4 y 5% de curcumina, que ya aprendimos que es el principio activo. Por lo tanto, para obtener la cantidad necesaria diaria de este principio activo, que es la curcumina, deberá consumirse unos 60 gramos de raíz fresca de cúrcuma o bien 15 gramos de raíz seca. Otra opción es consumir extracto seco de cúrcuma, es decir, cúrcuma en polvo. Así se puede tomar cápsulas de por lo menos 250 miligramos y hasta 3 gramos por día, dependiendo del padecimiento. La recomendación sería no superar el 1.2 gramos de curcumina, que es el principio activo de la cúrcuma. Bueno, ¿y cómo podemos saber cuánta curcumina tiene la cápsula? En ese caso, deberán consultar las indicaciones en el envase para saber cuánta curcumina tiene cada cápsula y cuántas cápsulas deberán tomar. Y a ver, no se me distraigan, es momento de... El dato. Se afirma que comer mucha cúrcuma te hace más saludable. Se ha demostrado que con la dosis establecida se consigue un resultado favorable en la salud, ya que la cúrcuma por sí misma es un potente fármaco natural, por lo que consumir gran cantidad de cúrcuma no es necesario, no te hace más saludable. Solo gastarás tu dinero y tomando grandes cantidades de cúrcuma corres el riesgo de acumular aflatoxinas, que son compuestos tóxicos que puede contener la cúrcuma debido al mal manejo que se hace de ella, porque esté caducada, por estar mal conservada, mal envasada, mal estado, etc. Por eso es muy importante no exceder la dosis. En el siguiente video veremos las dosis de cúrcuma para ayudar en ciertos padecimientos, las precauciones, toxicidad y contraindicaciones, es decir, en qué casos no debes tomar cúrcuma. Quédate pendiente y no te lo pierdas. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!